El gobernador de Oklahoma, Kevin Steed, ha firmado la ley para prohibir el aborto en su estado a partir de las seis semanas de gestación. Lo hace horas después de que el diario político filtrara el borrador, el polémico borrador del Tribunal Supremo, para abolir el derecho a abortar de las mujeres en Estados Unidos. Han sido 70 votos a favor frente a los 16 que estaban en contra de la Cámara de Representantes. Ni debates previos ni preguntas sobre la nueva ley. En declaraciones a los medios de comunicación, posteriormente, el gobernador dice sentirse orgulloso. Incluso dice que su objetivo es convertir a su estado en el mayor estado pro vida que hay en todos los Estados Unidos. En otras regiones del país, por contra, se están sucediendo diversas manifestaciones en Washington, en Nueva York. Están organizadas por organizaciones pro-abortistas que siguen manifestándose frente a las puertas de las instituciones públicas para poder frenar este proceso en la Cámara de Representantes.